Aunque en redes sociales usuarios difundían una supuesta reconciliación con Ingrid Coronado, Fernando del Sol aclara que efectivamente iniciaron una nueva etapa pero de amistad. En entrevista para intrusos, del Solar señaló que es una relación cordial por los hijos. Creo que ambas partes entendimos que lo mejor era llevar la fiesta en paz, sobre todo, por los chicos, aseguró el conductor argentino. Dijo que el tiempo lo curó todo y lo enfrió todo, además de lo que hicieron los abogados. Señaló que convive con sus hijos, un fin de semana sí y otro no, y los disfruta. Sobre su actual pareja estoy muy feliz, llevo un año y ocho meses con mi novia, contento, feliz, enamorado, dijo. Aunque aclaró que no tiene ningún puro en casarse ni en tener hijos con Ana, su novia. Ella también tiene hijos, yo también tengo los míos, expresó. Sigue leyendo. Más critican a Andrea Legarreta y Galilea Montijo por sus disfraces en hoy más famosa le pega a programa hoy y se va. A venga la alegría más Naín no le costaría ni un solo centavo al nuevo gobierno, Carlos Limas. ¿Venderás tu casa? Si vives en estas 14 colonias no podrás hacerlo al precio que quieras más. Suspenden gasolineras de Guanajuato. Servicio debido a escasez más desaparecen hermanos. Lo sacaron de su casa en León. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?